y ya diga va ya pa diga va diga va adiós no 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 a pegar va va si no va a pegar no 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 qué significa qué significa cuacoyula o el pueblo para usted pues es mi tierra donde nací donde me crié dicen que eres un pueblo pero yo te llamo hogar mi gente el lugar que me vio crecer donde caí varias veces y me volví a levantar aquí conocí mi primer amor la tristeza y la alegría me enseñaste tanto y me hiciste valorar la vida aquí conocí mi primer amor mi pueblo hermoso como lo añoro con ganas de estar allá con la familia si me voy lejos quiero regresar a cuacoyula cuacoyula es un lugar especial al que siempre querrás regresar y del cual te será muy difícil despedirte para mí en cuacoyula significa mucho es como allá yo viví mi niñez tiene muchos bonitos recuerdos de mi niñez qué significa cuacoyula para ti cuacoyula para mí significa una gran parte de mi corazón y tienes algún recuerdo claro que tengo recuerdos uno uno que tienes donde pasé mi infancia mi adolescencia muchas cosas bonitas aparte de lo que ahora soy te lo debo sin duda alguna tantos recuerdos que se quedan marcados en mí tú que permitiste a mi familia superarse y darme la oportunidad de perseguir mis sueños la oportunidad de al menos soñar he conocido personas de tantos lugares y sigues sobresaliendo la calidez de mi gente que al verte llegar te recibe con solo un gesto que significa tantas cosas y que es tan sincero nadie sabe realmente lo que significas hasta que no te echa de menos se siente una brisa suave aquí donde estás tú Ese sonido de confort que me da el saber que estoy lejos Pero al mismo tiempo estoy junto a ti Porque ahí dejé mi corazón y mi razón Esa gran parte de mi ser Eres querencia, también ausencias que no se pueden olvidar Donde quiera que voy, llevo conmigo tus paisajes Tus esfuerzos, tus logros Y tu nombre sobresale ante todo Coacoyula, tú me abriste el camino para estar donde ahora estoy Y jamás te olvidaré que tú eres mi mayor herencia ¡Gracias! ¡Gracias!